Hey que onda amigos de youtube, aquí al Falta90 con otro nuevo video señores y miren, seguimos en esta madre de minecraft, este, muchas gracias por el apoyo a la serie de raza me cae que no me esperaba que les fuera a gustar, las expectativas bien bajas que tengo pero bueno no pensaba que a lo mejor les fuera, no se, yo me entiendo no se preocupen, pero no se, no pensaba que a lo mejor les fuera a gustar tanto y pues resulta que si les gustó entonces como vieron en el capítulo anterior, este, un, un pinche creeper, una calavera me andaba dando en la madre, que casi casi lo logró, tengo medio corazón, casi no tengo comida y tengo que tener una pinche araña que ya la vi, le voy a sacar vuelta y, puta la cagué, me hubiera dejado, voy a hacer un baúl para dejar estas cosas que traigo porque lo más probable es que me vayan a dar en la madre entonces voy a hacer un baúl rápido para meter todo esto que tengo aquí este, bueno, mucha gente me está preguntando en el twitter, que explique como hacer las cosas ah, pues yo creo que aquí se está viendo, no o sea, aquí nomás pongan atenta pausa al video y pues ahí le buscan, no se no tiene gran ciencia y aquí voy a meter todas mis cosas porque me van a ahí voy y bueno, voy a meter mis cosas porque lo más seguro, que no son muchas, vean, no tengo que ejecutar tengo muchas cosas que cuidar, de hecho voy a hacer una espada para para poder matar lo que vaya a matar este, matarlo más rápido, tengo que buscar comida rapidísimo y ayude a la pinche araña otra vez, que lo más seguro es que saliendo me vaya a pelear en la madre vamos a salir en chinga vámonos este, buscar comida en chinguiza para comer algo es la prioridad ahorita en este capítulo este estuve leyendo todos sus comentarios yo sí, me cae que sí los leo todos no puedo contestarles a todos gracias, 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 pero sí, sí los los leo bastante y pues gracias a todos los comentarios buenos y los malos pues también, gracias miren una abejita esta nos va a servir para hacer nuestra cama ahorita ¿dónde estás? pero lo que más es esta oreja ya vi que sí hay eso no hay pedo ahora vamos a necesitar comida todavía nos falta ahí está el otro de lana ya vi lo voy a mostrar para hacer nuestra cama por eso ya no me voy a preocupar ahí ya vi que hay caña de azúcar puta madre ya tengo las 3 de lana ahora comida ¿qué pedo? necesito algo para comer urgente en calidad de urgencia puta se puede tirar una pizza en esta madre me voy a matar pero de madre me he comido 5 de noche y ya nada más me quedo ¿qué más puedo comer? a la mierda bueno no quiero que me maten pues sigo platicando con ustedes este sí gracias a todos los comentarios que me dijeron que puta que estaba chido que si les gustó que si quieren que siga y el nombre estuve checando hasta ahorita se llama la serie y se va a llamar eh crafteando con alfalta en el comentario puse como si fuera un talk show así es que bueno pues yo creo que se va a llamar me gustó el nombre se le puse me agrada este no mames sin comida otra vez voy de regreso bienvenido ¿y ahora qué voy a hacer? esta madre no me da la manzana aunque sea no pues lo más seguro es que me vayan a pegar a mi madre ahorita buena señora la pinche espada de ser china me cae de madre pero bueno mira está brincando de aquí ah no si le aguanto si aguanto el madrazo ni pedo vamos a hacer una cama mínimo para respawner ay no mames me falta madera para hacer la cama no si les digo que estaríamos mejor con López Obrador me cae es cierto no se cree no le voy a ningún partido político no voy a hablar de política en esta madre porque puta voy a perder los escriptores a lo desgraciado y vamos a hacer la cama ay bien eso voy a despegar a mi madre ya ni modo nada más voy a ponerle un ladito para aguantar el madrazo pues que le hago ¿no? y ¿dónde voy a poner la cama? no sé si que llegamos tiene muchos lugares ¿dónde ponerla? no voy a ponerla aquí ni pedo puedo dormir a ver si no se me meten un ladito que levantan a madrazos que me levantan a madrazos que ya ni pedo si le hicimos señores a la madre no me escucho el pedo es que estoy con los audífonos ya mierda lárgate lárgate no 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 mames no no vete para allá güey que chingos viene a ser la calidad puta no mames este güey con un madrazo que me dé un besito que me dé ya valí madres no no vete perro de puta madre ¿qué pasa? no mames puta que fail segundo capítulo y ya me mataron yo sigo sigo haciendo estupideces teniendo aquí teniendo aquí piedra no sé por qué mi espada la hice de madera pero bueno es parte del show digo por eso soy youtubero ¿no? vamos a quitarle aquí ok vamos a hacer un pico vamos a hacer una pala y nada más ah un hache y este y vámonos a buscar comida ya estoy hasta la madre no voy a estar sufriendo por comida pero ¿cómo lo voy a hacer para regresar aquí? bueno espero no perderme mucho si me pierdo pues ya ni pedo le voy a seguir dando derecho hacia acá bueno que no lo corre güey ahí está vamos a ir para acá y quiero hacer una casa bien chingona una casa este de dos pisos balcón alberca baño y todo el pedo como si lo fuera a ocupar y este canche de fútbol que se vea chido este pedo y creo que me voy a tener que mudar ese respawn porque hay mucha agua alrededor y no no me está gustando y este a veces me preguntaron me estuvieron diciendo que invitara por ahí a varios youtubers los cuales yo no conozco yo he sido uno que se llama alex el capo no lo conozco porque yo no sigo tanto tanto este gamer o si sigo pero a él no entonces pues ya vi su canal le voy a tener como 80 millones de inscritores lo más problema es que me mande la chingada pero si quieren a alguien en la serie pues vayan a decirle ¿no? sabes que este cabrón está haciendo una serie y me voy a ir a salir y este y pues ya obviamente yo encantado ¿no? y ya por ahí hablé y los que son seguros que van a estar pues el Smokey y el Icey este y voy a ir a la Capón a ver si también quiere estar a un capítulo también en el Tuntún porque ahí los estuvieron los estuvieron pidiendo mucho y no encuentro ni madres de comida y este pues voy a invitar a ellos porque ustedes los estuvieron pidiendo bastante y pues a ver quién más invitamos ¿no? los escritores también me decían que cómo voy a escoger a los escritores que voy a invitar la verdad no sé todavía lo vas a probar pero puta cómo hay ovejas de la madre y no hay comida no sé cómo chingos lo voy a hacer sin comida no sé que este pedo no la vamos a hacer que mapita me tocó este a suscriptores no sé cómo lo voy a hacer para invitarlos puta que ese ruido lo más probable es que haga una dinámica ¿no? de preguntas o sea obviamente tiene que ser gente que que esté bien bien pendiente en mi canal más que nada el otro ¿no? porque esta apenas va empezando pero gente que esté bien bien pendiente y que diga puta yo no voy a estar voy a hacer a lo mejor una serie de tres preguntas por Twitter o por Facebook y el primero que la reúne o sea eso va a ser cuando yo voy a ir a grabar ¿no? este no sé qué hora qué hora va a ser o algo así nada más cuando de repente vaya a grabar el bolso saben que este esto es el nombre de teléfono voy a grabar a tal hora o sea voy a grabar ahorita y los que quieran estar pues contesten de tal pregunta una cosa así y no mames lo encontramos conmigo y ya el que me conteste primero pues ese lo voy a invitar requisitos este Minecraft original no puede tener el pirata ¿por qué? porque ese servidor no admite no acepta Minecraft pirata no porque yo no quiera sino porque el servidor no lo permite tiene que ser original forzosamente segundo tener Skype y micrófono que escuche decente raza no vayan a llegarme con puta son los malos son pollo ¿qué pedo? vaya no vayan a llegarme con que puta escucha ecos escucha tiene falso el micrófono chingadera así no vayan a ahorita que hay comida de la madre me hace que voy a tener que emigrar para acá porque ya está muy mierda el terreno y no hay nada de comida vamos por ceros este sí que se escuche decente su micrófono digo o sea no quiero un micrófono de calidad super pro ¿no? pero nomás que jale bien jale bien y este creo que voy por mis cosas y nos vamos a mudar si Rosa nos vamos a mudar vamos por todos nosotras así que según yo en línea recta aquí y llegamos este y sí nada más que se escuche más o menos y pues gente que que pues le gusta platicar ¿no? o sea platicar de algo no vayan a estar todos callados porque va a ser con una persona nada más el capítulo entonces pues si va a estar canijo si no hablan si tú este cumples no requerimientos pero si tú cumples todo eso pues nomás está el pendiente de mi twitter o de mi facebook porque voy a estar avisando si tú eres youtuber también este voy a invitar a youtubers este bueno de repente me llega cada persona que tienen 8 suscriptores por ahí me dicen hey que onda quiero hacer una serie de minecraft contigo este la vez cuando estás disponible y la persona tiene 8 suscriptores digo no es este no es por hacer menos a la persona que tenga pocos suscriptores pero pues que chinga ¿no? o sea que sería únicamente un beneficio para esa persona entonces pues no si se trata de promocionar canales no lo voy a hacer de esa forma si eres youtuber pues bueno lo mínimo tener un canal ya formado ¿no? que tú digas puta este esta gente me va a ver le va a gustar mi comentario le va a gustar como juego van a ir a ver mi canal y les va a gustar el contenido que tengo porque es de calidad y está chingón y todo así sí youtuber sí pero así de que puta yo tengo apenas dos videos voy empezando mi canal tengo cinco escritores y quiero agarrar un chingo de escritores para hacerme famoso así no eso no lo voy a aceptar raza y perdónenme la gente que a lo mejor se va a enojar no sé no sé qué decirles pero yo lo veo de esa forma este nos vamos a nos vamos a mudar para aquel lado porque allá hay chingo de cosas allá se me gustó y este güey tiene hambre entonces ¿cómo es esta madre? aquí me ha perdido o según yo voy bien así voy bien ahí se la cae vamos a seguir en la recta y este güey tiene hambre y te la vamos a dar de comer justo voy a coser eso en lo que recojo las cosas disfruta no son muchas pero yo mismo me voy a llevar la cama y a lo mejor la madera entonces pues sí así es como voy a estar invitando gente y ahorita estuve renderizando el video que subí y logré que me quedara no sé la calidad que tal estuvo yo creo que estuvo aceptable y me quedó como de 400 megas entonces es probable que pueda subir más de 3 videos a la semana este güey se me está muriendo no malo entonces posiblemente pues suba más depende de de ustedes si les gusta la serie pues les subo más capítulos si no les gusta pues no pues voy a subir a huevo me desespera ese ruido no es porque te hago subir con los puestos te mete mucha presión o sea poner el horno y voy a ver si puedo puta que chingón y un kilo voy a coser voy a ver si puedo hacer otros capítulos a lo mejor un poquito hasta más largos a lo mejor subir un poquito más de de este de capítulos no sea la semana no sé qué tantos quieran ustedes igual lo hacemos por meta de likes quien sabe este por ejemplo este capítulo lo vamos a hacerle así si logramos este ¿qué les gusta? 500 likes si logramos 500 likes subimos el que sigue en ese rato es que no sé qué chingos ando diciendo me voy a arrepentir yo creo por mi conexión va a sufrir pero bueno así lo vamos a hacer amigos por lo pronto aquí vamos a dejar el capítulo de hoy porque pues no espera que se acosa todo eso y hay que mudarnos para allá espero que les haya gustado el capítulo denle like dejen su comentario y suscríbanse a este canal chequen mi otro canal también y pues este ya saben si llegamos a 500 likes pues en ese rato subimos el otro capítulo los primeros capítulos van a ser ahorita así pero yo ahorita voy a empezar a invitar a suscriptores para que estén este al pendiente y invitar youtubers entonces bueno no se falta 90 amigos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video